Misiones que cambian tu rumbo y te dan alegría cada día Este 7 de julio, vota por un ciudadano Continuamos con más información, Tenia, y con invitados especiales Así es, está con nosotros aquí Alfredo Reinaga Chicuate Él es candidato por Movimiento Ciudadano al 29º Distrito aquí en Mazotrán Y bueno, viene a platicarnos también acerca de sus propuestas Bienvenido, gracias por estar aquí Y bueno, están en trabajo duro, está la campaña ya casi llegando al cierre en estos días Porque el próximo 7 de julio todos saldremos a emitir nuestro voto Pero bueno, Alfredo, ¿cuáles son las propuestas que nos tiene para este distrito? Bueno, muy buenos días, Tenia, Hernán, Opín y a todo el auditorio de Canal 7 Bueno, sin duda hemos trabajado muy duro en las colonias Y sobre todo el trabajo del congresista es llevar la voz ciudadana al Congreso Y sobre todo que las necesidades que hay se atiendan con leyes pues que no generen violencia Que no generen delincuencia y que nos faciliten la vida como ciudadanos Una de las propuestas ha sido muy recurrente de que ampliemos el descuento a niños de primaria y de secundaria Ya que la ley en el artículo 245 de tránsito de transporte al estado Pues contempla nada más a preparatorianos y a universitarios ¿Qué pasaría con esto? Hay estados en donde ya es gratuito el transporte a niños ¿Para qué? Para evitar la deserción escolar Y sobre todo apoyar a la economía familiar Pues ya que con salarios mínimos tan bajos Pues no se puede pagar hasta dos o cuatro camiones Dependiendo del número de hijos que tenga cada familia ¿Qué queremos? Uno, ampliar lo primaria y secundaria Dos, que sea de lunes a domingo durante todo el ciclo escolar independientemente del horario Tres, para que no sean discriminados por los choferes Que muchas veces no los levantan Bueno, pues darles una tarjeta Ahora con la modernización del transporte Que están entrando ya nuevos cambios Pues los jóvenes porten esta tarjeta De tal manera, bueno, también no hay que culpar a los choferes Que pues también tenemos que ver la manera en que cuánto les pagan laboralmente Y también ver los horarios que están manejando Ver los dos lados del partido más que nada Que todos estén contentos Tanto los choferes de camiones como los alumnos escolares Sí, porque no los vamos a culpar o a satanizar Sí, sí, estamos de acuerdo que es su fuente de ingresos Y algunas veces es baja Si están regalando nada más Estoy totalmente afuera con esto Por otro lado, sabemos que están en campaña todavía Todavía queda, pues, unos días ¿Qué ha sido lo que más pide la gente? La verdadera preocupación Cuando se acerquen a usted y le digan Alfredo, yo quiero que Que me gustaría que pasara esto Mira, empleos Sinaloa tiene uno de los salarios mínimos más bajos del país En todos los estados que tenemos Realmente no alcanza Eso, la canasta básica se ha carecido mucho Nos subieron el huevo La luz, la gasolina Eso ha generado incrementos en la leche En la carne, en el pollo Y no alcanza Pero, sí Pero, como diputado ¿Cómo generarías O cómo se generaría Junto con los demás diputados Pues, una alza al salario O más empleos? ¿De qué manera hacerlo? Bueno, mira Hay un artículo 93 En la ley de fomento a inversiones Que maneja un presupuesto a CODECIM Tenemos entendido que el CODECIM No ha recibido El 20% del 2% de la nómina que percibe Tenemos que atraer inversionistas Primero También tenemos que fomentar Apoyos a los jóvenes empresarios O a los estudiantes que se acaban de recibir Para que emprendan nuevas empresas ¿Verdad? Por ahí también tenemos la propuesta De reducir el impuesto sobre la nómina No se puede grabar a alguien Que quiera generar empleo ¿Verdad? Si ahorita con ese impuesto Pues, queremos aumentar el empleo Más que nada Y también hay otras situaciones Mira, hemos visto casas Muy reducidas Con un frente Si recuerdan Los primeros fraccionamientos Fueron las López Mateos Esas casas tienen 14 metros de frente De su casa Son 140 metros Hoy en día Las autoridades han reducido Esos metros Y hay casas de 6 y de 4 metros ¿Qué sucede? Pues que reduces el espacio familiar Y eso genera problemas Hasta psicológicos De estrés Queremos modificar La fracción primera Del artículo 161 De la ley de desarrollo urbano En el cual Se aumenta El número de áreas verdes Vendibles Que estipula Una donación Al ayuntamiento Del 15% Querían reducir Anteriormente Otras legislaturas A un 10% Para beneficiar A constructoras Pero no se vale ¿Qué queremos? Que se amplíe Al 20% Porque las áreas verdes Que hemos visto En las colonias Son áreas cafés No están bien cuidadas No tienen mantenimiento Y no tenemos espacios Donde nuestros hijos Puedan salir a jugar O divertirse Y que no estén encerrados Con un videojuego ¿Verdad? Pues estando siempre Encerrados En el internet ¿Verdad? Queremos que se reactiven Físicamente Que estén en movimiento Y sobre todo Bueno Pues recordar Esa niña Que nosotros tuvimos ¿Verdad? Claro Tan hermosa Oye Alfredo Todo el mundo habla Que de los jóvenes De las personas Que están trabajando De los niños Pero sabes Un sector que está Muy abandonado Es de los ancianos Arriba de los 65, 70 Ya la gente Ya no piensa en ellos No hay asilos No hay recursos para ellos Ellos igual pagan Un camión 7 pesos Ellos pagan igual El kilo de tortilla 15 pesos Este ¿Qué beneficios hay Para los mayores? Mira Debemos atender Ese problema Porque hemos constatado Con muchos ciudadanos De la tercera edad Que no tienen O la pensión No les alcanza Muchos reciben 800 pesos al mes Uno si bien les va 2 mil pesos Y yo quisiera ver A algún político Que viviera con 2 mil pesos Al mes ¿Verdad? Uno tenemos Los políticos Que se tienen que Reducir el salario Porque la verdad Es una indignación Que ellos vivan Como una clase política Muy abundante Cuando hay mucha necesidad En el pueblo A los adultos De la tercera edad Tenemos que atenderles Hacer una ley Para ellos Para que reciban Descuentos Tanto en transporte Que si se puede Emplear en esta En esta modificación Al 245 Que se les pueda ayudar Que reciban descuentos Como lo reciben Por ejemplo Ahorita en transporte Para pasaje Por año Pero también En inscripciones Y van a ir A Zumba Bueno Dar incentivos A las empresas Que den descuentos A los adultos mayores ¿Verdad? Y sobre todo Pues fomentar También la cultura De que ellos Son jóvenes También ¿Verdad? Y que tenemos Que apoyarlos Que se sientan vivos Pues bueno Le agradecemos Infinitamente Que haya estado Aquí con nosotros En el estudio Pero sobre todo Bueno hay que invitar Ciudadano A que este 7 de julio Invita su voto Claro que si Este 7 de julio Los invitamos Primeramente Que no vendan el voto ¿Verdad? Sabemos muy bien Que por ahí Puede haber cosas Que no nos gustan Pero que no comprometan Su vida por 3 años Realmente hay que salir a votar Es muy importante La participación ciudadana Y en este caso El 7 de julio No vote ni rojo ni azul Vote naranja Muchísimas gracias Muchísimas gracias No conoce las propuestas Claro Así es Es importante Hay que conocer Para poder elegir Exactamente Bueno y con esto Vamos a ir A una pequeñísima pausa Y ya restamos Volvemos